muy buenas a todos chicos que están como están muy buenas muy buen día les traigo la segunda parte de pide y si señor vamos a pasar este grandioso y suculento juego y vamos a esperar que pase esta intro 5 horas después listo vamos a darle uso a cualquier tenis listo vamos a jugar solitario era este ya lo pasamos este vamos a ponerlo en fácil porque no quiero problemas al azar esta al azar yo quiero oh si señor talas hoston wolf a la señor que no si juego en el sistema con venta no hay que empezar más puta vida consejos de se fundar el arma secundaria pero dejame leerlo bueno se puede cambiar así que la misma la misma bolsa de munición de proximidad se puede ser munición duro de pelear hace que pueda recibir más daño si este no a este que pasa preparado ojo estoy un poco resfriado no hay que encontrar más puto puto son de que por acá no por donde señor por acá y ahora toda una copeta si señor vamos 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 loco si señor ya te puche no hay gente que tiene cuidado no hay gente que tiene cuidado ahora está la policía ahora está el tiroteo señores chicos yo me gusta esto vamos por acá vamos con el otro lado de los autos oh para toma ahí tu puta cara oh toma ahí tu puta cara toma ahí tu otra puta cara yo me voy para allá oh si señor tengo que parar ah 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 me está ganando tiro con la copeta si señor ah tu cara ah ah tu acá toma ah 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 que le pasa para Santo loco al piso al piso la puta madre se murió este que está acá dentro calentro que pasa por no ponerte simple no de seguridad pelotudo uuy dios santo está lleno de Swat cagamos 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 ay pero venga mi hijo de puta no me dejen me lo ha abandonado acá la prueba está terminada hay un asunto policial que ven en cerca de 30 segundos Señor, esta arma es una puta mierda, aviso, tiene 20 balas nomás, hijo de, que te pasa con chato mal, ese es gente, ay dios, no se puede, oh, altos pick-ups era el negro ese, oh, aguantá, ah, me escondo, oh, tomada así, tomada, triple, mega, pentakill, no, pará, pero, no es la persona, quédense quietos, no sé si se podía evitar todo este quilombo, la verdad, primero, uh, mare, Ander le daba a Hostos donde mi hijo, oh, la puta madre, me ponen un poco de la masa, que están todos muertos, la pago, que hice, que hice, que hice, una fama, una granada, así, todo, a tomar por culo, no, mate, ahora, ¿cómo se llama esto? ¿dónde está? me está entrando, tío, no sé dónde, ay, pará, ¿estás vivo? listo, señor, por fin, loco, hay que movernos, hay que movernos, hay que movernos, ah, pará, aguantá, me está cargando mal, uh, balas, esto sí me sirve, balas, oh, sí, qué rico, oh, sí, señor, oh, qué suculento, ¿por qué me ven? ah, me está cargando la, no, algo me está cargando la computadora, ah, ah, puto, a ver, hay otro policía, acá, mira, te morís, ¿por acá está bien? oh, sí, señor, la gente no supe el que se mete de intermedio, uh, le volé el copo, la gorra salió volando, viste, uh, señor, vamos para acá, hay policía, ya no sé si se dieron cuenta, gil, está lleno de, ah, pero por qué está la gente justo en el medio, casi le dispara, aspeta a laertura daguinda, a laertura daguinda, a laertura daguinda, me está cargando a ti eh, los boludos este a tend ..." nooo, mira gente en medio, no, te apagre- b Listen, ¡No! ¡Está lleno de gente! ¡Aaah! ¡Aguanta! Acá de vuelta. Vamos a borrarnos para allá. ¡Munición ahora! ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Mirá! ¡Toda mía! ¡Oh! ¡Todo mío! ¡Mirá! ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Todo suplento! Ya está, tengo una bala llena. Ahora hay que ir para allá. Es que la gente está acá, ¿no? Que la gente se mete en el vidrio y se puede disparar. No sé si fuera ellos me hice... Me ponía bajo un auto, ¿no? ¡Por la retaguardia! ¡Por la retaguardia! ¡Cuidado! ¡Para! ¡Cuidado! ¡Para! ¿Dónde está el otro? ¡Está por acá! ¡Oh...! ¡Por la retaguardia! ¡There más! ¡Ya terminamos por acá! Hay una fórmula... ¡Para, tío! ¡Una bala tenía! ¡Están tachidos! Noooool Tengo una... una... minibuna ahí ¡Oh, sí, señor! ¡Ah, para! ¡Aguanta! ¿Qué te pasa? ¡Piedad! ¡Pero piedad! ¡Joder, puta! Toma No, no la voy a colocar acá Sé que en algún momento... ¡Ah, es una escopeta! ¡Sí, que le hago! ¡Puto! ¡Toma! 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 ¡Malaca! ¡Vamos a agarrarme la encena que tengo balas! ¿Tengo balas? ¡Puto escudo y orto con te strike! ¿Qué te pasa, copión? Eso no se hace ¡Uy! ¿Se la di? Es... esa es la pregunta Toma ¡No! ¡Está ajeno de gente! Acá tengo que agarrar balas... ¡Ah, para! ¡Ah, falta! Voy a ir por acá Por acá voy a ir Si hay... Si hay... pasada, ¿no? Creo que sí ¡Ah, no la acordé! Por ahí hay pasada Bueno, a ver si podemos... Es que tiene mucha sensibilidad esto Pero igual... Sí me gusta ¡Ah, avancemos! ¡Ah! ¡Ah, la apago! Si... Me están calentando tiro Ah, tendría que explicar algo, pero bueno, ahora no lo voy a explicar Ahora, al fin del video lo voy a explicar porque si no, no voy a concentrar en lo que voy a decir me van a matar me voy a la borra ciento celo abogatá que te haces vos está lleno de gente loco ya está afuera y a este y a este que le pasa señor está re inventado mira bueno bueno está todo muerto pero avance en la concha de su madre me muero me muero me muero me muero me muero Tengo 10 balas. Ahora este. Ahora otro más. Nada, encima hay gente ahí, no te la puedo creer. Me están por matar eh, me están por matar. Uh, vamos a poner la munición acá. Oh, sí señor. Este es el momento hermoso y suculento para que haga tiro a alguien. Prende el fuego a la moneta de... ¿Y cómo se le prende el fuego, señor? Ah, tengo que acercarme. Oh. Necesita su gasolina. ¿Y dónde hay que ir? ¿Qué hace acá? No se campea. No le enseñaron a cambiar. ¡Es una trampa! Hay que decirle a la gente que se quede en el suelo. Oh, ¿esto es? Oh, tengo gasolina. Oh, sí señor. Este tiene a coma de vida. O sea, me van a cagar a tiros. Aguante, hay que tratar de culpar. Chacumare. Ay, me estoy quemando. Ah, la mierda. All right, let's see how long he last. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. A ver. Oh, my God. Si pudieron a Franco acá sería el puto pro. Listo. ¿Qué dice? No entiendo en el chorizo. Que mate, puto. Por traicionarnos. Ay, me cago en todo. Me atacaba el tiro. Soy pésimo en esta. Es que no me gusta. No tiene muchas palas. No me arregne. Vamos a dar munición. Si señor. Y ahora hay que prenderle fuego a... O sea, hay que esperar. Es como que hay que mantenernos a salvo. Tenemos más gasolina. ¿Y dónde hay gasolina? Allá. No hay culo. Ahí están todos los policías. Oh, me da juego. Eh... Verá. Por acá. Oh, sí señor. Ojo. Fiense de donde hay gasolina. ¡Para! Puta en la huella. Vas a servir reír. Oh, sí señor. Tengo que reír. Agil. ¡Suscríbete al canal! ¡Se acerchó en la caja, chicos! ¡Se acerchó en 30 segundos! No sé ni qué dicen porque no me lo voy a poner subtitulado. ¿Eso está muerto? ¿Cómo que? Se va a tomar de rehen. Son mis rehenes pendejos. ¡El rehen está cerrado! ¡Es la puerta de rehen! ¡Estamos con 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 la puerta de rehen! ¡Mira! ¡Estamos con la puerta de rehen! ¡Estamos con la puerta de rehen! ¡Quiero ver el masacre que hay acá! ¡Chao! ¡Ay, mi cara malo! ¡No parás! Estoy en... ¡Chao! ¡En goma estoy, eh! Estoy a punto de morir. ¡Se le dieron por venir atrás! ¡¿Qué?! ¡Se le dieron por venir atrás! ¡¿Qué?! 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 Se le dio... ¿Qué onda? ¿Bajan los techos o qué? ¡Mirá! ¡No, chistón! ¡Son asesinos! ¡Qué onda! ¡Está! ¡Moriste! ¡Hijude! ¡Pero por Dios! ¡Bala! ¡Bala! ¡Necesito munición! ¡Necesito munición! ¡Vamos! 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 ¡No sé que me van a matar! ¡Mejor tú me la... ¡Uh! ¡Para! ¡Casi, eh! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey, Rull! ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Parece el de dos caras el de Batman! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora no sé qué hacer! ¡Obligar a Matt a ir al aparcamiento! ¡Shakes! ¡Farking! Ok. ¡Hay que protegerlo! ¡En el barco! ¡No! ¡Bueno! ¡Hasta la vuelta y vamos por el tío! ¡Hasta la vuelta y vamos por el tío! ¡Apíso! ¡Quémate el orto a la concha de tu lora! ¡Vamos a poner un helicóptero SWAT en el vile! ¡Ven! 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 ¡Apíso! ¡Ey! ¡Wolf! ¡Tagalo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Apíso! 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 ¡Ven! ¡Apíso! ¡Suscríbete! Alex es correcto, es un poco más fácil de coger un poco. Me sugería ir al top de la caja. Ok, vamos de aquí. Man, no te grites demasiado. Bueno, yo era de 39 golpeadas y no se abre. Y esto sí, la empuje y la abre. ¡Hey, tú! ¡Muévete! ¡Muévete la concha, va a tomar! ¡Señor! ¡Eres cuatro décadas! ¡Hijo de campeón! ¡Wuuu! ¡Sí, señor! Esto sí es masacre. ¡Wuuu! ¡Al suelo vos! ¡Y vos tornás! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuidado ahora! ¡Ay! ¡Dios santo, Virgen! ¡María de caer puta! ¡Pero no! ¡Pero te van a cagar! ¡Tiro! ¡Lol! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡La tengo oscurada! ¡Nos mía! ¡Nos mía! ¡Más! ¡Nos mía! ¡Nos mía! ¡Nos mía! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, es loco, pero ¿dónde hay que ir ahora? ¿Y ahora? Esperar el helicóptero. Ah, tengo que esperar. No, chapa. Tengo que quedarme acá curiéndolo. ¡Acá es! ¡Acá necesitaría el amunito! ¿Cuánto va a tardar? Eh, eh, eh. Ah, ya me había olvidado de la información que iba a dar. Pero ahora al final del video me voy a acordar y lo voy a hacer. Puto helicóptero de mierda que se tarda dos horas venir. Suerte de la ley. Ya estoy finalizado. Sí, pero ya llegué al listo para salir usando leche. ¡Sí, señor! Hace dos horas. Despejar la zona de Trolley. ¡Nos vemos! ¡Kill! ¡Está lleno de negro! ¡Oh, malos puta madre! ¡La! ¡No! ¡Lagamos! ¿Por qué no hubo? No. La mano, no me la mano, dame. Sí, señor. ¿La pasamos? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Castro. ¿En camino? ¿Qué misterio? No caben. No caben. ¿Qué es lo que cuenta? Yo vivo tan largo y loco, bueno. vamos a dejar este vídeo acá porque voy a tomar un punto cinco horas de subir la verdad me ha tomado un puto año y bueno espero que les haya gustado a mí me encantó la partida me encantó nunca la puede pasar a eso la pasé entre una mitad y nunca lo que iba a informar era lo que yo lo voy a hacer ahora es dejar mi skype en la descripción pero atento a lo que voy a decir me mandan en la solicitud a mí yo se la acepta obviamente pero lo que no veo lo que no quiero es que me llamen todos a la vez que me llame una vez a otro 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 o sea lo que yo voy a hacer es llamarlo uno yo algún día de esto lo voy a llamar a ustedes a uno solo y a ese suscriptor va a tener que grabar conmigo un vídeo para que salga en mi canal eso es lo que voy a hacer no se me va a tener un poco que yo voy a usted bien las solicitudes que hay a mí para los que tengan skype a mí yo se acepto y yo voy a llamar a ustedes a uno solo voy a elegir a quien y ese quien va a tener que grabar conmigo y va a salir un canal bueno vemos en el próximo vídeo así que dejan manito arriba si te gustó obviamente nos vemos adiós chau chau